Por ahí la situación que se ha dado del actual intendente hace por ahí que no le quede mucho espacio para determinar y creo que si vos me preguntás mi respuesta creo que es una buena decisión. Daniel, el caso con toda esta movida de los precandidatos, ahora candidatos, para las elecciones por parte del Frente para la Victoria, elegidos por Feito, el caso de Quique Santos y el segundo lugar también, puestos de alguna manera en el armado por el intendente. Puntualmente, o sea, seguramente yo creo que Quique lo había dejado bien claro, o sea, él fue convocado, pero puntualmente el que fue a hablar con él en últimas circunstancias fue José Carabelli, o sea, es una decisión de ellos, ellos creo que han expuesto que se mantiene en el ámbito para el cual fueron elegidos, y por lo tanto seguirán compitiendo y seguirán trabajando para la lista del Frente para la Victoria. No somos masistas, creo que quedó claro, lo de Raúl Feito es una decisión personal, por lo tanto creo que los concejales también expusieron su parecer y me parece que quedó muy claro. A partir de ahora él es un referente importante del Frente Renovador, por lo tanto seguramente... ¿Por qué no va a participar? No tengo ni idea, o sea, se me ocurre que si el jefe político por ahí del Frente Renovador lo convocó, seguramente por algo, por lo tanto el caso de los chicos del Frente Renovador de la lista ganadora, el caso de Arbizio Ripamonti, seguramente se consolidará esa estructura. Arbizio Ripamonti